Hablemos sobre la famosa y controvertida, en estos días, iniciativa de Mincetur. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que la iniciativa ha tenido un serio problema de comunicación. No es una mala iniciativa, pero yo creo que ha estado mal comunicada y eso, en parte, es la causa de la mala prensa que ha estado teniendo y la mala reacción en la gente. Lo que está sucediendo es que el Tratado de Libre Comercio que Perú firmó con Estados Unidos tiene dos páginas dentro del capítulo de propiedad intelectual que obligan a Perú a tener en su legislación local un régimen de responsabilidad en caso de infracción a los derechos de autor para las personas que prestan servicios intermediarios en Internet. Es decir, desde las empresas de telecomunicación, desde las empresas de hosting o las meras páginas web que albergan contenido generado por usuarios, todos ellos tienen algún grado de responsabilidad, se entiende que tienen algún grado de responsabilidad por las cosas que hacen sus usuarios. Y gracias a que existen este tipo de normas de limitaciones de responsabilidad es que se determina en qué casos estas páginas no son responsables y en qué casos sí. Y básicamente la regla general es que estas páginas no son responsables de nada que hagan sus usuarios hasta que no lo sepan, hasta que nadie se los haya dicho. Entonces, lo que se regula en estas leyes es la forma en la que se pone en conocimiento de estas empresas la infracción a los derechos de autor, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ese es el debate. Y en verdad ha sido publicitado como que el ministro de Turba va a eliminar la piratería en Internet o que se van a terminar con la libertad de expresión en Internet o que va a ser la próxima ley SOPA. Claro, desde el primer artículo periodístico que salió le clavaron lo de SOPA criolla. Y en verdad, de repente lo hicieron con el ánimo de que la gente entienda de lo que era, pero trajo mucha connotación negativa, ¿no? Entonces, yo creo que cómo hay que ver esta norma es que es una norma que facilita la inversión a nivel de proveedores de servicios de Internet. Porque gracias a estas reglas, los proveedores de servicios pueden llevar a cabo sus negocios con la confianza de que, si alguien sube contenido de un factor, no van a tener que monitorearlo previamente, sino que va a bastar con que alguien les avise que hay un contenido de un factor para que ellos tomen cartas con el SOPA. En verdad, mucha gente asocia... Esta obligación se puso por primera vez en la Digital Millennium Copyright Act, que es una ley del 98 en Estados Unidos, y mucha gente asocia las reglas de la Digital Millennium con el crecimiento que tuvo Internet. Tanto así, que el año pasado, que se discutía mucho la ley SOPA, la gente decía, no necesitamos una ley SOPA, porque ya tenemos las reglas de responsabilidad que tenemos actualmente, de la Digital Millennium, que han servido de soporte para el crecimiento del mercado a la actualidad. Y por ende, la ley SOPA lo que incorporaba es una serie de obligaciones más abusivas para los proveedores de servicios, ¿no? Dime, esta ley es en virtud del TLC, ¿cierto? No hay manera de no crear una ley, o sea, de no hacerle caso al TLC. Claro, en verdad, es un estado que ya firmamos y no podemos desconocerlo. De hecho, teníamos un plazo para hacerlo y el plazo se nos venció. Y hoy en día por eso lo quieren sacar un poco a la apurada, lo cual también es negativo. Pero claro, ya no hay... La única forma de no hacer eso sería disvincularnos de ese Tratado de Libre Comercio, con todo lo que trae. Ya, tenemos... Bueno, el Perú quiere firmar creo un TPP, otro tipo de tratado. ¿Eso también nos va a obligar a leyes similares? Sí, efectivamente, la estrategia de Estados Unidos y de los titulares de contenidos al inicio fue tratar de pasar leyes a nivel de Estados Unidos que combatan la piratería en Internet. Y cuando se dieron cuenta que tenían un gran debate dentro de Estados Unidos, incluso dentro del Congreso y del Senado, la estrategia ha variado y ahora hacen lobby a nivel internacional para que a través de Tratados de Libre Comercio se impongan reglas para la infracción de derechos de autor en Internet que sean obligatorias para los países. Y están aprovechando de que las negociaciones en los Tratados de Libre Comercio siempre son secretas, por lo cual nosotros recién nos enteramos cuando todo el texto ya está negociado. Efectivamente, el TPP es un Tratado de Libre Comercio que ya está vigente en algunos países, entre ellos Chile, Estados Unidos, pero que hace un par de años intenta ampliarse. Y cuando intenta ampliarse, no solamente se van a incorporar nuevos países como Perú, sino que también se va a cambiar el texto. Y poco se sabe de cómo se va a escribir el nuevo texto. Allá van como 10, más de 10 rondas de negociación y hasta ahora se han filtrado solamente un par de capítulos. Y en particular el capítulo de propiedad intelectual ha preocupado mucho a la organización de la sociedad civil y a empresas por igual en Estados Unidos y en otros países. Porque, como tú señalas, sería una suerte de sopa recargada. Impondría una serie de nuevas obligaciones para los proveedores de servicios, teledirigidas a que ellos se conviertan en los policías de sus propias redes. ¿Y por qué tanto énfasis en los ISPs son el eslabón débil de la cadena? No sé si es el eslabón débil de la cadena, pero es bien interesante porque, por ejemplo, cuando apareció la piratería en internet, no se sabía muy bien por dónde agarrarlos. Porque para empezar tenías, por ejemplo, primero empezaron con Napster, ¿no? El primer caso fue de Napster, donde a quien persiguieron fue a quien creó la tecnología. Luego que persiguieron y que hicieron que agarrar Napster, no les sirvió de nada porque salieron mil páginas parecidas. Entonces, Hollywood dijo, bueno, ya no vamos a perseguir a quien crea la tecnología. Vamos a perseguir a los usuarios. Y salieron todos estos casos de gente de 15 años demandada por 400 millones de dólares, que cada canción te valía 25 mil dólares. Pero se dieron cuenta que era también una mala estrategia. En primer lugar porque decían hacer viejos demandando a todos los usuarios. Y en segundo lugar porque se ganaban una muy mala reputición. O sea, a ningún negocio le conviene demandar a sus usuarios por millones de dólares. Entonces, cambiaron nuevamente la mirada. Y dijeron, ¿quién nos falta? Ya fuimos con los que crearon la tecnología, ya vamos con los que lo hacen, vamos con los intermediarios, ¿no? Y esos intermediarios son las empresas de telecomunicaciones, las empresas que alojan los contenidos y las empresas que permiten el intercambio, ¿no? Que son las páginas web. Entonces, por eso es que ahora es el único lugar al que pueden recurrir hoy en día si es que quieren realmente detener este asunto, ¿no? El problema es que, obviamente, las medidas que se toman para detener infracciones a derechos de autor en internet tienden a ser peores que la enfermedad. Es decir, involucran una serie de monitoreos y restricciones a la privacidad y a la libertad de expresión que lo que generan es, más bien, un estado de indefensión de las personas antes que acudir al propio problema de la piratería en internet. Ya. Así, rapidito nomás. ¿Qué te parece que serían las mejores acciones que se podrían seguir en este caso de las consultas de Administratura? Bueno, lo bueno de las consultas de Administratura es que han empezado ahora pero van a recorrer un largo camino. Luego de esta etapa de reuniones va a haber un proyecto de ley, va a haber más reuniones, luego va a haber un proyecto de ley que se lleve al Congreso, en el Congreso probablemente haya otro espacio de discusión y luego recién el Congreso aprobará la ley. Entonces, no es que si no hacemos nada ahora, el texto vaya a salir mañana afectando derechos y libertades. Lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer como sociedad civil es estar vigilantes y tratar de involucrarnos si tenemos el interés en hacerlo. y específicamente en qué esperamos de esa norma, o sea, como usuarios, lo que esperamos es que, si bien es cierto que tenemos un TLC que nos obliga a hacer tantas cosas, este TLC y esta implementación se enmarque en nuestra propia Constitución, y es decir, que respete el principio del debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios. Ok. Gracias a mí. De nada.